3 mejores salas de póker online en Uruguay Uruguay es un país pequeño, pero muy próspero. Cuenta con diversas salas de póker online reguladas desde el 2018. Descubre las mejores salas de póker para jugadores en este 2024. Número 1. America's Cardroom America's Cardroom es la sala de póker símbolo de la red Winning Póker en Estados Unidos. Además, acepta jugadores del territorio americano, australiano, europeo y también sudamericanos. La actualización admitió una experiencia inteligible que los usuarios podían personalizar de acuerdo a sus necesidades, así ingresar con facilidad a las promociones, torneos y carteras de productos específicos de su preferencia de juego. Los retiros son rápidos y efectivos, disfrutarás de un ambiente confiable y seguro porque tus datos están protegidos al máximo. Número 2. Red Star Póker Red Star es una de las salas de póker que permanece activa desde su apertura en el 2005, aunque emigró a la red 8 póker luego del cierre del microgaming en mayo del 2020. Además, ofrece juegos de casino y apuestas deportivas. Es famoso por ofrecer el modelo de fidelidad y un inmenso bono de bienvenida. La aplicación móvil casi duplica por completo la versión para PC. Es factible jugar en hasta tres mesas del mismo tipo. Además, puede retirar y depositar directamente desde la aplicación. Ofrece una versión para iOS y Android y también hay un cliente de navegador para jugar sin necesidad de descargar e instalar. Número 3. Sports Betting Sport Betting es una sala de póker integrante de la red americana Chico, responsable de multiplicar fanáticos de las apuestas deportivas de Estados Unidos y Canadá a las mesas de póker. Es famosa por contar con un alto número de jugadores recreacionales, específicamente comparada con otras redes americanas como WPN. Ofrece diferentes bonos y promociones que agradan a los fanáticos, combinado con un trato de rec-back confiable de afiliados. Con la llegada de la aplicación, SB migró a Connecting Game, anexando una aplicación móvil muy amena. La aplicación nativa para iOS y Android cumple todos los estándares modernos. Con la preferencia de las aplicaciones para los juegos online, en su mayoría las salas de póker les ha tocado modernizarse para ganar jugadores. Entonces han hecho relanzamientos con nuevos nombres y funciones atractivas. Recuerda que este solo es un video informativo y de opinión. En ningún caso es una recomendación. Si este video te ha gustado, por favor no olvides de dar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!